En este vídeo vamos a ver cómo realizar operaciones con matrices Hemos visto ya cómo se crean vectores y matrices Ahora vamos a ver cómo realizar operaciones con ellos Con dos puntos de vista diferentes Las operaciones tal y como se realizan en matemáticas Y operaciones elemento a elemento Que es una manera especial de operar con vectores y matrices en MATLAB y en Octave De nuevo, este es un vídeo que requiere ciertos conocimientos matemáticos Tampoco demasiado, pero depende del curso en el que estás Por ejemplo, si eres un estudiante de la ESO, quizás todavía no conoces estos conceptos Puedes ignorar este vídeo sin problemas para seguir el resto del curso Y si continúas, deberías saber cómo se suman y multiplican matrices Y otros conceptos básicos de matrices El concepto de determinante, que era una matriz inversa, matriz identidad No hace falta recordarlo con todo detalle Con que te suelen estos nombres es suficiente Y desde luego tampoco hace falta saber cómo calcularlos Porque para eso vamos a usar el programa Podemos hacer operaciones aritméticas entre matrices Y funcionan igual que en matemáticas Por ejemplo, podemos tener la suma, la diferencia y el producto de matrices Vamos a verlo en Octave Entonces voy a crear una matriz, borro los vectores que tenía de antes Y voy a crear una matriz regular de 3x3 Entonces tengo esta matriz aquí Y ahora voy a sumar esta matriz consigo misma Entonces ahora lo que voy a hacer es sumar el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 Va a generar una matriz de 3x3 Donde la suma de cada elemento, la suma de los elementos Igual que en matemáticas Si genero otra matriz, por ejemplo 5, 3, 24, 1, 4, 2, 1, 5, 6, 7 Genero esta matriz, perdón que se me ha olvidado cerrar el corchete Fijaos que hasta que no cierro el corchete no continúa la línea de comandos La vuelvo a crear Si yo genero esta matriz y ahora la sumo Pues este resultado de aquí tiene que ser la suma de añadir los elementos de A y de B También podría hacer la diferencia A menos B, pues ahí tenemos la diferencia Algunos son números negativos, otros sale 0 Si hiciéramos A menos A, obviamente salen todos ceros También podemos multiplicar matrices Recordad que las matrices tenían que cumplir una serie de dimensiones Pues para poder multiplicarse Dos matrices cuadradas de 3x3 se pueden multiplicar sin problemas Aquí vemos pues que se han multiplicado Esta operación es una operación matricial Se ha hecho una multiplicación matricial tal y como las hacemos en matemáticas Existen otro conjunto de operaciones que se llaman operaciones elemento a elemento Estas operaciones no las hemos visto en matemáticas Pero pueden ser muy útiles para usar matrices en nuestros programas En particular son muy útiles cuando queremos vectorizar código Como hemos explicado en la transparencia anterior Si hacemos que nuestras funciones usen matrices pueden ser bastante más rápidas Vamos a ver la diferencia Fijaos que los operadores que funcionan de elemento a elemento tienen un punto delante Eso lo distingue de los operadores que funcionan de matricialmente Entonces tenemos aquí por ejemplo el operador multiplicación para evitar confundirlo con este Aunque no se puede hacer divisiones entre matrices El operador divisiones más la multiplica por la inversa para emular una división Y el operador potencia permite por ejemplo elevar matrices a escalares Para distinguir esos casos del uso de elemento a elemento se añade un punto delante Vamos a verlo por ejemplo con el producto Aquí hemos visto que A por B matricialmente es igual a esto Y ahora si hacemos esta operación Perdón, esta operación Fijaos que he añadido aquí un punto Asterisco y ahora esta operación Vamos a ver el resultado Es totalmente diferente ¿Por qué? Porque la multiplicación se ha realizado elemento a elemento Vamos a verlo aquí en el workspace Entonces vemos que uno por cinco es cinco Dos por treinta y cuatro es sesenta y ocho Tres por una es tres Cuatro por cuatro es dieciséis Y así sucesivamente Se ha cogido cada elemento de la matriz El A y el B Y se ha puesto en el lugar el producto de uno por cinco en ese lugar Por ejemplo justo en el medio de la diagonal ha sido el producto de dos por cinco Aquí abajo nueve por siete Lo vemos aquí arriba que venía el sesenta y tres Aquí lo vemos Ese es el resultado de multiplicar esos dos números Eso es una operación elemento a elemento Y es diferente que la operación multiplicación en matemáticas Igual que hacemos productos Podemos hacer divisiones y potencias elemento a elemento Escalares También podemos realizar operaciones entre matrices y números Escalares significa números que tienen una única fila y una única columna Un número básicamente Entonces vamos a ver estas operaciones Por ejemplo la matriz A yo la puedo multiplicar por siete Lo que hace es coger cada elemento de la matriz A y multiplicarlo por siete Vamos a ver la matriz A y A por siete donde vemos que cada elemento ahora es el producto del anterior por siete El resultado siete por A sería exactamente el mismo Ahora voy a dividir por ejemplo la matriz A De nuevo pongo aquí la matriz A por ocho Entonces si vemos por ejemplo al dividir por ocho aquí hay un elemento que se ha transformado en uno un elemento que era el cuatro al dividido por ocho es cero y medio Entonces vemos que se ha dividido por un escalar También funciona obviamente al sumar números A más diez por ejemplo pues se le suma diez a cada número Y A menos menos uno pues se le resta uno a cada número Funcionan igual que en matemáticas las operaciones con escalares La potencia, la última que vamos a ver, la potencia, acordaos del símbolo de la potencia que vimos en uno de los primeros vídeos Entonces si yo hago por ejemplo A elevado a cuatro que es esa potencia de ahí es lo mismo que multiplicar A por sí misma cuatro veces Para realizar esta potencia A tiene que ser una matriz que se pueda multiplicar por sí misma, una matriz cuadrada Entonces vemos aquí que al multiplicarla cuatro veces por sí misma da el mismo resultado Este resultado es totalmente diferente de hacer esta operación elemento a elemento Ahora lo que va a coger es cada número de la matriz y elevarlo a cuatro Vemos por ejemplo que nueve elevado a cuatro, este número de aquí es igual que ese número de ahí El 65561, perdón, y es diferente a este número de aquí porque eso es una operación matricial Esto es el resultado de multiplicar la matriz cuatro veces Y esto es el resultado de coger cada número y elevarlo a cuatro ¿Por qué cada número? Porque está ahí el operador punto que hace que se aplique la operación a cada elemento de la matriz por separado Y nos devuelve una matriz con las mismas dimensiones Otro operador útil con matrices que lo veremos también es el operador traspuesta Entonces el operador traspuesta, vamos a borrar esto de aquí, genera la matriz traspuesta Vamos a recuperar este vector que tenía antes de seis elementos Entonces, fijaos, tenemos una matriz y un vector, vamos a ver, esta matriz, si yo hago la matriz traspuesta ¿Qué va a pasar? Se intercambian filas y columnas, ahí lo veis, donde antes había una fila, ahora está colocado en una columna Donde antes había una fila, ahora está colocado en una columna Este operador comillas, este que aparece aquí, comillas, es el mismo que las comillas simples que usamos para las cadenas de texto Pero es un único operador ¿Qué ocurre si lo aplicamos a un vector? Recupero el vector, fijaos que va a pasar si yo hago el vector fila y le hago la traspuesta ¿Qué ocurre? Que lo transformo en un vector columna Entonces este operador traspuesta puede ser bastante útil en ocasiones para usar vectores filas o columnas según nos convenga Hay muchas otras funciones para matrices, pero muchas Nosotros, bueno, pues he incluido aquí tres diferentes, inversa, determinante y la traza de A No me voy a meter en detalles en qué es la inversa de A, solo que se puede calcular fácilmente, es una matriz Tal que esa matriz por la inversa es la matriz identidad, como... Perdón, la inversa... Bueno, estamos obteniendo resultados un poco raros Puede ser que en ocasiones no obtengamos, cuando estamos haciendo la inversa de A Pues si el resultado no se puede calcular, si A no es invertible Pueden pasar cosas raras como están pasando aquí ahora mismo El determinante de A, que es un único número Fijaos que este determinante nos sale prácticamente igual a cero Entonces cuando es muy igual a cero, la inversa no existe, por eso estábamos teniendo los problemas de antes Y también podemos calcular la traza de A, la traza de A es la suma de los elementos de la diagonal 1 más 5 más 9 es 15 Por último, ya para terminar este vídeo, vamos a ver un par de funciones que son muy útiles para programar Son las funciones que crean matrices de unos y de ceros Pues voy a borrar todas las matrices hasta aquí Y voy a ver el comando once El comando once genera una matriz de unos Si yo pongo cuatro, genera una matriz de orden cuatro, cuatro filas y cuatro columnas Si pongo dos números, por ejemplo, cuatro filas, tres columnas Esta matriz tiene todo unos Entonces estas matrices son útiles cuando estamos vectorizando el código Igual que el comando once tenemos una matriz, podemos crear matriz de ceros con el comando ceros Entonces aquí creamos una matriz de tres por tres, tres filas, tres columnas, todo de ceros Y por ejemplo, tres filas, cinco columnas con ceros Insisto, cuando veamos el tema de vectorizar y si alguna vez os intereseis por Cómo vectorizar código para hacerlo más rápido o más rápido octave, estas funciones pueden ser muy útiles La matriz identidad se genera con el comando I Funciona igual que los comandos que hemos visto anteriormente En este caso, por ejemplo, si pasamos cinco, genera una matriz de identidad de orden cinco A veces también puede ser útil generar una matriz de identidad con un único comando En vez de tener que construirla nosotros a mano Y por último, vamos a ver cómo generar matrices aleatorias Entonces, una matriz aleatoria se hace con el comando run El comando run, ya lo habíamos visto, generaba números aleatorios Pero si le pasamos un número, genera matrices cuadradas de ese orden Por ejemplo, una matriz cuadrada de orden cuatro Una matriz cuadrada, o sea, una matriz, perdón, de cuatro filas y tres columnas con números aleatorios Fijaos, los números aleatorios siempre se generan entre cero y uno Si quisiéramos, por ejemplo, generarlos entre cero y diez, podemos multiplicar por diez Esto lo vamos a usar en ocasiones, en vídeos posteriores, para generar matrices para hacer los ejemplos Por ejemplo, si pongo aquí fix, fix, el comando fix, se aplica una matriz Y lo que hace es quitar los decimales y quedarnos solo con la parte entera Entonces, ahí vemos que esto es una matriz aleatoria donde los números van de cero a diez Y me he quedado solo con la parte entera de los números Entonces, aquí tengo ya una matriz de cuatro por tres generada sencillamente con una única línea Y que me va a venir bien en vídeos posteriores para generar matrices